más que nada este video lo hago por un suscriptor que acaba de suscribirse a mi canal y pues me pidió que este juego lo subiera ya que se lo traigo no es muy exigente que digamos que una liga de rama no puedes correr y si tienen problemas como lo voy a correr al máximo y sin ningún problema así de simple bienvenido a mi zona ande donde ande siempre sentiré el aroma déjase mi corazón en estado de coma ahora fumando y tomándome la paso bienvenido a mi zona ande donde ande siempre sentiré el aroma déjase mi corazón en estado de coma ahora fumando y tomándome la paso bienvenidos aquí a mi barrio avionado está bien fumado tengo de locos por todo este lado si la sirena viene correteando una vuelta no al estilo chica no ya somos más los estoy contando guapo cocienda bien alucinado que hubo le huella velo rolando los ojos delatan como es que yo ando no digo que no así saben que es cierto miro reflejos como en el desierto no hay día no hay hora ni un pinche momento desde mis cinco sentidos no miento no sé por qué ni por qué te ocupo pero me llevas a un lugar oculto tal para cual como daniel y rufo no hay esquina donde no se venga el tubo bienvenido a mi zona ande donde ande siempre sentiré el aroma